Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar el mercado, el mercado de pilotos de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada de 2023. Y es que en las últimas semanas han empezado a surgir los primeros rumores y vamos a repasar un poco las opciones que pueden tener cada equipo de cara a la próxima temporada. Pues sean bienvenidos un día más aquí en nuestro canal de GrandePremio en Español y os quiero dejar un primer recado a todos vosotros para que os animéis a seguirnos aquí para estar informados de todo lo que ocurre en la Fórmula 1 y en otros deportes del mundo del motor. Además dejar like en el vídeo y comentar un poco vuestras predicciones de cara al mercado de pilotos que será el tema de este vídeo. Soy Irika Duk y como hemos dicho vamos a comentar el mercado de pilotos que empiezan a surgir algunos rumores, algunas filtraciones de posibles fichajes, de posibles movimientos en el mercado de pilotos de cara a la temporada del año que viene del 2023. Sí que es cierto que a día de hoy tan solo hemos tenido alguna que otra renovación. También recientemente tuvimos la renovación de Sergio Checo Pérez, hablamos de ello en el anterior vídeo con mi compañero Esteban Nieto y además también tuvimos la renovación de Lando Norris con McLaren. Además de eso también tenemos asegurados algunos de los puestos, algunos de los asientos de la parrilla del próximo año. Se trata del equipo Red Bull y el equipo Ferrari que están ya completos, confirmadísimos, con Carlos Sainz y Charles Leclerc en la escudería y con Sergio Checo Pérez y Max Verstappen confirmados para seguir en Red Bull. También Mercedes que bueno, no han hecho un anuncio oficial como tal esta temporada, pero sí que ya podríamos contar con que tanto Joe Russell como seguramente Lewis Hamilton van a continuar en la parrilla del próximo año, salvo sorpresa especialmente en el caso de Hamilton que se rumoreaba alguna que otra vez de una posible retirada que a día de hoy parece bastante improbable. Por ello estos tres equipos no vamos a nombrar ninguna de opciones porque creemos que ya están bastante más que asegurados. El primer equipo que sí que a lo mejor podríamos encontrar un hueco sería en el equipo McLaren que como hemos dicho confirmó a Lando Norris a largo plazo, pero en cambio el asiento de Daniel Ricciardo está un poco en jaque. Está en una posición bastante mala con un clima bastante tormentoso dentro del equipo de The Walking y seguramente debido al rendimiento tan discreto que está teniendo el piloto australiano tanto la temporada pasada como especialmente en esta podría caerse pese a tener contrato para la próxima temporada. Aquí nos podrían surgir muchos nombres, la verdad es que los rumores han dejado caer siempre varios nombres. Podríamos hablar de esos dos pilotos norteamericanos que están en la IndyCar como son Pat Howard y Colton Herta que se habló mucho de un posible pasaje por la Fórmula 1 a pesar de estar ya en la IndyCar además de una posible vuelta de Fernando Alonso que aquí en España se soñaba mucho con ello era una de las opciones si no es continuar en Alpine pero parece difícil a día de hoy. Además también han surgido otros nombres como Felipe Drugovic, piloto que ahora mismo lidera la Fórmula 2 pero parece también una cuestión difícil. Otra de las opciones que se podría barajar es Pierre Gasly y es que en Alfa Tauri existe también una cierta incertidumbre sobre quién va a continuar, quién no. Pierre Gasly ha visto cómo se ha cerrado la puerta de Red Bull una vez más, podría buscar un cambio de aires y seguramente podría decantarse viendo las opciones tanto o por McLaren o por Aston Martin. En quien, como pasa un poco con el caso de Alpine, ese piloto veterano que en el caso del conjunto francés es Fernando Alonso y en el caso de Aston Martin es Sebastian Vettel están un poco al límite de retirarse, si continuar en la parrilla es que va un poco a ocurrir en esas situaciones con muchos pilotos jóvenes que apretan por debajo con ganas de subir. En Alpine pues incluso desde el equipo están ya barajando las opciones con un Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 2 que está esperando y deseando llegar a ese asiento en Fórmula 1 y que realmente empieza a tener todos los números para poder arrebatarle la posición a un Fernando que en caso de salir, de no poder continuar en Alpine, tendría bastante difícil la continuidad en la Fórmula 1 con sus más de 40 años y con posiblemente solo esa opción de Aston Martin que tanto ha sonado en las últimas semanas y que realmente es una incógnita saber si podría realmente seguir Sebastián Vettel o no, si podrían fichar a Fernando Alonso o incluso, y eso ya es más que un rumor una opinión personal, sí que en caso de una salida de Ricciardo de McLaren, si el piloto australiano quisiera continuar en la Fórmula 1 podría ser un asiento más que deseado para él. En otros equipos pues otro de los huecos que parece más decantados para un nuevo rookie en la Fórmula 1 es en Williams con un Alex Albon que debería continuar en el equipo pero un Nicolas Latifi muy cuestionado, muy criticado y que encima está viendo como Nick Debris aprieta con fuerza por debajo y tiene todas las papeletas para ocupar su sitio en 2023. Dicho esto, pues también podríamos hablar un poco de Alfa, Tauri, como hemos dicho mucha incertidumbre con Gasly pero también con Yuki Sonoda pero a la vez no vemos pilotos muy preparados de la academia de Red Bull por debajo tenemos a Dennis Howard, a Liam Lawson, Darwalla incluso, no lo pondría en las quinielas incluso un Jury Vips que a día de hoy en Fórmula 2 es a quien se le está dando mejor. ¿Sería difícil ver a alguno de estos pilotos ascender a la Fórmula 1? Bueno, posiblemente, pero cosas más extrañas hemos visto en Red Bull y todos podría realmente ocurrir. Dicho lo cual, no hay mucho más movimiento hasta a día de hoy no está siendo una silly season muy movimentada como hemos estado acostumbrados años atrás los equipos principales parecen totalmente cerrados y las opciones se limitan un poco a mitad de tabla los equipos de mitad de parrilla que realmente van a tener ese juego de sillas a lo largo de esta temporada y veremos quién ocupa cada hueco para la parrilla de Fórmula 1 2023 ¡Dejad vuestras apuestas! ¡Estas son las nuestras! ¡Suscríbete al canal!